Para todos mis seguidores ya trágate pa' mi chito Quiero que bailen los niños también acotejaditos Quiero que bailen los niños también acotejaditos Para todos mis seguidores con cariño por un amigo Para todos mis seguidores con cariño por un amigo Que me ha brindado su apoyo como si fueran sus hijos Que me ha brindado su apoyo como si fueran sus hijos Yo nací con este swing heredado de mis padres Yo nací con este swing heredado de mis padres Este es algo muy caliente, algo que llevo en la sangre Este es algo muy caliente, algo que llevo en la sangre Ahora con mucho cariño yo le quiero mencionar Ahora con mucho cariño yo le quiero mencionar Lo que no están en la lista, que no se me sienta más Lo que no están en la lista, que no se me sienta más Allí en Nahua, el Dr. Pérez Allí en Cabrera, Franci, Franci En Puerto Plata, mis seguidores Allí en Santiago, mi gente de Facebook Allí en Mahón, Juan Jaronilla Y en el Río, Tito Núñez En Nueva York, el Vintores Y para Alí, la Ruvia Cava Y en Navarrete, Mayambá Maniago Estudio, el máster que sabe de eso Nústica Madrina Y a Quilín Tavares Y para Gloria Esquillista Allí en Amina Ambior y García En Pueblo Nuevo de Mahón Negro Yillo Santo Domingo María de la Cruz Allí en Sajaumar Mendy López En Don Juan Pedro Collado Santiago Rodríguez Víctor Espinar Y en Navarrete Mayambá Eso me da risa, mío Ángel, que acosta Con esa bonita ahí Y especialmente Para la familia Acosta Mendes No suchis porque ahrers fin c CC por Antarctica Films Argentina